Música Intrigo mi corazón La vida aspirada es ti En diagonal la información Se dice divina perfecto Con algo de apego En dirección De adiestra Extraña Figura de poder Ahora lo vi En fin de acción Puede llegar De ver algo Amanecí Sin ver el sol Cuando el nacido Llego de ti Año se va a sacar Y a mal En tono de famiglia En tono de famiglia Adolescente Sin ver el sol En gran En tono de famiglia En tono de famiglia En tono de famiglia Adolescente Sin ver el sol En tono de famiglia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!